Respondiendo a una convocatoria de Lancam, Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuches, diversos alcaldes y concejales mapuches de Chile y Argentina, dieron la partida este viernes 15 de abril en Temuco, al primer Quiñetragún Mapuche, por el Cume Moguen, el Buen Vivir. La iniciativa realizada el viernes 15 y sábado 16 de abril, en el auditorio de la Dirección de Extensión de la Universidad de la Frontera, tuvo como objetivo convertirse en un espacio de diálogo entre autoridades de origen mapuche del Hualmapu, Chile y Argentina. En la oportunidad participaron la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, Lorena Fries, el obispo de Temuco, Monseñor Héctor Vargas, Marcus Lionen, embajador de Finlandia en Chile, Magdalena Cajías, de la Vega, cónsul general de Bolivia y el vicerector de Relaciones Institucionales de la Universidad de Concepción, Jorge Rojas, y el periodista y escritor Pedro Cayuqueo, entre otros. Los pueblos indígenas hemos sido postergados en ambos lados de la cordillera y hemos sido perseguidos y sufrido grandes matanzas de los dos lados con la misma excusa. La realidad es que de lo que no se habla se invisibiliza. Entonces, todo este trabajo de volver a visibilizar y de volver a poner en agenda política la cuestión de políticas de Estado respecto de los pueblos indígenas, de ambos lados de la cordillera, para nosotros es el mismo territorio, con dos Estados distintos encima de él. Creo que ambos Estados, Chile y Argentina, le deben una reparación histórica a los pueblos indígenas y que hasta que esa reparación histórica no se produzca, estas heridas van a seguir sangrando. En la jornada inaugural, el presidente del ANCAM, alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, afirmó que esta instancia es un hito en la historia del pueblo mapuche porque dejamos claro al país y al mundo que somos promotores del diálogo, que creemos en la búsqueda de acuerdos y soluciones para enfrentar los problemas y desafíos que hoy afectan a nuestra gente. Logramos juntarnos todos y logramos conocernos, logramos compartir, logramos dialogar y darnos cuenta que estamos en una misma situación. Fue un diálogo muy honesto, muy franco y pudimos aprender mucho. Creo que llegamos y nos vamos sabiendo mucho más de cuando llegamos. Lo segundo es que es rescatable que nosotros hemos dicho y queremos dejarlo claro que llegamos al acuerdo, que nosotros no somos los representantes ni lo arrogamos la representación del pueblo mapuche, pero sí creemos que somos un ente importante que podemos dialogar, ayudar a la lucha de nuestra gente, de nuestras comunidades, informar sobre las situaciones que están pasando hoy día, de la brecha, de la polarización de la región, de la Araucanía y sobre todo difundir aquellos hechos que hoy día no compartimos y no lo vamos a compartir nunca. Agregó además que el desafío que hoy nos enfrenta es ser protagonistas de la construcción de una nueva constitución para el país. Nos impone el tremendo reto de aportar desde nuestra identidad para que se reconozca definitivamente el carácter plurinacional del Estado, que permita mayores grados de autonomía y representación de los pueblos indígenas, defendiendo un nuevo modelo de relaciones interculturales entre los habitantes de nuestro país. Espero yo que esto les sirva no solo a AMCAM sino también a los concejales que han venido como invitados fraternales a fortalecer sus convicciones de la participación que van a tener en sus respectivos consejos, pero al mismo tiempo a todos nos sirve de poder autoformarnos en las distintas temáticas que se están discutiendo, especialmente las dos primeras que ya se han entregado, que tienen que ver con la historia del pueblo mapuche desde una perspectiva nuestra que lo hizo Pablo Marimán de manera magistral, ha sido un debate rico, intenso y de mucha información que yo creo que aquí cada uno de los que hemos estado acá nos vamos a ir más fortalecidos y más convencidos de seguir trabajando para la causa que todos tenemos que es ser parte de un pueblo, en este caso, mapuche. El gran desafío hoy día lo enfrentamos a través de los gobiernos que han estado a través de todos estos años, donde no ha existido la plena voluntad de poder generar los cambios trascendentales a través de la constitución. Hemos visto a través de la experiencia argentina, Finlandia, que las grandes transformaciones se generan primeramente a partir de la voluntad y posteriormente de la modificación a la constitución vigente. Y poder también tener una opinión y sacar a la opinión pública, también sacar algunas propuestas, digamos, para poder seguir avanzando y trabajando por nuestro pueblo originario acá en Chile. Y la meta finalmente es también que seamos incluidos en la asamblea constituyente o los diálogos constituyentes que ha implementado el Estado y nosotros ahí estamos bajo una sola consigna que es Estado plurinacional para que sean considerados verdaderamente los pueblos originarios en la constitución política del Estado. Al final de este tragún se definieron cuatro conclusiones fundamentales, las que corresponden a la ANCAM es partidaria de utilizar el diálogo como camino y herramienta de entendimiento y solución de los conflictos. Se ratifica la postura de restituir las tierras al pueblo mapuche a través del mecanismo de expropiación, apoyar la creación de una asamblea constituyente que incorpore los conceptos de plurinacionalidad e interculturalidad. Yo considero que en cualquier proceso donde se necesita cambiar la constitución debe existir claridad respecto a qué tipo de país se quiere construir y que este tipo de país que se quiere construir tenga una mayoría a favor. Para que por primera vez en nuestra historia hagamos lo mismo que ya hicieron los argentinos, los bolivianos, los venezolanos, los mexicanos, todos los países de la región, que es hacer una constitución que nos represente a todos. Este seminario será el primero de una serie de convocatorias, pues ya está pensando en una segunda instancia que recoja el pensamiento, posturas, ideas y sueños de quienes deseen un país más inclusivo, equitativo y solidario, en que las fuerzas progresistas tengan un papel preponderante en la construcción del día a día. Finalmente, en base a las resoluciones del Quiñetragún Mapuche habrá una reunión con el Senado y Consejo de Observadores sobre la nueva constitución, además una hoja de ruta que permita la devolución de tierra por los mecanismos institucionales e incluso alcanzar la demanda de constituirnos como Nación Mapuche. ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!